Tú eres uno de los más grandes youtubers que hay aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias, Pili. Pues yo te considero así. ¿Cómo te sientes ser reconocido por la gente, por donde tú vas? La verdad me siento feliz, me siento grato de que la gente apoye mi trabajo, que admire lo que hago. Incluso que haya, o sea, que hayan más personas que se han hecho conocer en YouTube porque se han incentivado por el trabajo que yo llevo. Llevo haciendo, ¿no? Hay gente que, digamos, ha seguido de algún modo mis pasos. ¿Cómo? ¿Y qué te admiran? Claro, me admiran que también, por ejemplo, ahorita hay muchos youtubers que también hacen cosas similares a mí, pero es como que me han cogido de género. Marqué el camino. Marqué el camino, exacto, sí. Definitivamente, entonces... ¿Tienen que cobrarle un tanto por ciento? No. ¿Para lo es probar? No, yo creo que cada quien hace lo suyo, ¿no? ¿Qué es lo que usted le da aquí? No déjeme tomarle. Un saludo, pollo. Un saludo para todos sus admiradores. Saludos. Invite a la gente a que venga a su local. Vengan todos a la menestra del Gordo. Están cordialmente invitados. ¿Pero a dónde queda? ¿Para dónde queda? En la mesa norte, calle Quinta, entre la segunda y tercera avenida. ¿Y qué nomás tiene aquí? Tenemos arroz con menestra, carne, pollo, chuleta, costilla, alitas, hamburguesas, chuzos, pandejitas, tacos. ¿Y recuerda, no es lo mismo la menestra del Gordo? ¡Qué gordo menestra! ¡Ay, qué lindo! No, no, sienta tú un ratito aquí. Oye, dé la dirección, pues. Estamos en Mordesa Norte, calle Quinta, número 108, entre segunda y tercera avenida. ¿Así cómo es la cosa con la menestra del Gordo? Que no es lo mismo la menestra del Gordo. ¡Qué gordo menestra! ¿Qué tal? ¿Tú eres el dueño aquí? Sí, sí, compártelo. ¿Qué tal? ¿Qué tiempo tiene este local? Ya cuatro años. ¿Y cómo te ha ido ya? Bien, gracias a Dios. Con la bendición del Señor, todo bien. ¿Tienes azúcar esplenda? No. ¿Y cómo es que te va bien? ¿Quién tiene azúcar esplenda? ¿Cómo vas a tomar este café así? Estamos recién comenzando, tenemos recién... ¿Cuántos días con la maquinita? ¿Con cuál maquinita? Con la máquina de capuchinos y todo eso. Ah, o sea, una máquina. Sí. ¿Tú conoces a mi pana? Claro, pues Felipe, todo bien. Felipe, crees, por el man, ahorita, el man, ahorita, eh, por el man venimos acá. Y te va a hacer una entrevista, 500 dólares nomás va a cobrar la entrevista. Nada más. ¿Cuánto? Sí, yo creo que 500 como mínimo, para ayudar al emprendedor. Bueno, bueno, ya, yo muchas gracias. Yo vengo aquí porque mi hijo dice que tú me, que tú le has dicho que me traiga acá. Hace mucho tiempo el traje de un 100 de marido. Bueno, que no me vas a cobrar. No, no, te activas, ya sabes. ¿Pero el man sí? No, no, para los tres cortesiles. Ah, ya, belleza, gracias. ¿Cómo? Para los tres cortesiles. ¿Y quién paga la entrevista? Ah. ¿Quién paga la entrevista? La jama, pues ahí te la jama por eso. Ya, invita a la, que invita, que no más tiene aquí, que invita a la gente. Ya, lo invitamos a todos en las menestras del Gordo, estamos ubicados en Burguesa Norte, Calle Quinta, número 108, entre la segunda y tercera avenida. Tenemos desde hamburguesas, bandejitas, tacos, salchipapa, papi pollo, arroz con menestra, moro con menestra, carne, pollo, costilla, chuleta, costillas barbique, mostaza miel, alitas, alitas barbique, mostaza miel, yakdani, tenemos de toda esa variedad. ¿A todos? ¿Y todos los días trabajas? Todos, de lunes a lunes. ¿De qué hora? Desde las 5 de la tarde hasta las 11 y media de la noche. ¿Me vas a deber mi plato porque yo vengo bien lleno, ñaño? No, 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 no. ¿Y cuando gusten las puertas abiertas? Cuando gusten las puertas abiertas, ya están. ¿Sério? Seguro, seguro. ¿Y el número del teléfono o de...? Para pedidos o para... El Instagram. 0-980-7467-01. ¿Y en el Instagram también tenemos domicilio, estamos por compañías de delivery o también tenemos delivery directo a nosotros. ¿Cómo? también tenemos delivery directo nosotros que es el servicio a domicilio también también tenemos el domicilio y también tiene bebidas también tenemos cervezas que no tiene como que se llama sangría sangría también tenemos sangría 2 dólares para el pueblo de manera ilimitada cuando lo paga 5 dólares y como lo que tú quieras en lo que es moro puede repetir moro no está barato también son envíos cuando está cantando y como se llama el artista son compatriotas venezolanos que vienen son jóvenes que vengan a trabajar muchas gracias como es la frase no es lo mismo la menestra del gordo el gordo me distra